Hablar ahora de la cancha de San Martín. Próximo fin de semana comienza el torneo. No sé si está habilitada por las cosas que tienes. Que no tiene, mejor dicho, y las cosas que están mal. Vamos a ver un poquito de imágenes de cómo está hoy San Martín. Antena, ¿no? Sí, me informaron que 6 mil pesos mensuales paga la empresa. Es el banco de suplentes. El agua y el dengue. Exactamente. Como pueden apreciar, no está muy bien que digamos. Ese es el banco de suplentes. Cabina para periodistas. Ah, ya hace rato que no... Claro. Y los vehículos también, creo que hay un taller o algo así, que están obstaculizando la entrada a la tribuna que es para visitantes. Bueno, eso tiene que ver seguramente... El tema de seguridad, la municipalidad y la Liga Salteña. Así como dijimos que la Asociación de Profesionales Universitarios tiene derecho a réplica, la gente de San Martín también, un poco para que expliquen, es un peligro por el tema del dengue, ¿no? Un peligro realmente, esos son los bancos de suplentes en San Martín. Sí, señor. Y bueno, y va a comenzar el torneo anual, ¿no? Le decía, no se puede ingresar prácticamente por los vehículos que vemos, están pegados al campo de juego. Esto ya está desde el año pasado. Sí. Y se tribuna prácticamente no está habilitado. Desde el ante año pasado. Ante año pasado. Ante año pasado, sí. El tema es que llama la atención también por ahí que el señor Torres, técnico de la primera división, quien está manejando el fútbol junto al amigo José Cuevas, no haya tenido mayor contacto con los directivos, porque me dijeron que es parte de la comisión directiva Torres, ¿sí? Dirige técnicamente al equipo superior y es parte de la comisión directiva. Así que seguramente se van a tomar los recaudos necesarios, porque San Martín, entendemos, va a querer jugar también sus partidos en condición de local en ese escenario. Y para eso tendrá que mejorar. Exactamente.